El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Olimpia, con la que se agudizan las sanciones penales contra quienes ejerzan violencia digital hacia las mujeres. Ante un centenar de mujeres, entre las que se encontraba Olimpia Coral Melo, quien impulsa la iniciativa, el legislador Eduardo Santillán explicó que las reformas al Código Penal Local y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia son resultado de un análisis de dos iniciativas presentadas. Puntualizó que los cambios refieren a la protección de derechos como la de la intimidad personal, a la intimidad sexual y al ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales para salvaguardar la integridad de las mujeres. Las modificaciones aprobadas contemplan prisión de 4 a 6 años para quienes cometen delitos contra la intimidad sexual al grabar, filmar o elaborar imágenes, audios o videos reales o simulados, sin consentimiento o mediante engaños a una persona. Las penas por amenazas o extorsión para difundir el contenido íntimo incrementan hasta 3 años. El documento establece que la Declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres, emitida por la Secretaría de Gobernación, sea en un periodo máximo de 10 días naturales, para enfrentar la violencia feminicida. El legislador añadió que en los próximos días presentarán el dictamen para crear el Banco de ADN de Acosadores Sexuales de la Ciudad de México. Además, trabajarán en el análisis de la iniciativa para crear el registro de agresores sexuales. La ley Olimpia queda aprobada.